Ahora podrás mostrar lo mejor de ti todos los días. Prueba la revolucionaria Mach 3 Turbo de Gillette. Sus hojas antifricción y su banda lubricante mejorada te darán una afeitada más al ras y más confortable incluso a contrabarla. Muestra lo mejor de ti cada día con Mach 3 Turbo de Gillette. Participa y tendrás la oportunidad de ganarte un viaje a Madrid y de entrenarte con Beckham. Gracias por ver el video.